Este fin de semana ha resultado dispar para los diferentes equipos de Marchena. El Cepo ha conseguido ganar por una rotunda victoria ante el Atlético Osuna por 6-4, al igual que el balonmano Martia que ganó 31-29 el Nazareno. Por otro lado, el Procabi empató 2-2 con el futuro carmonense y la derrota del fútbol femenino por 0-4 con el Atlético Porvenir. En baloncesto, el Marchena perdió en su primer encuentro de liga ante el Fresas 76-81. En fútbol sala, el Cepo disputó su segundo encuentro liguero y primero en el pabellón ante su público, logrando ganar al Atlético Osuna por 6-4 con goles de Cano, Piku e Izmi, que marcó cuatro tantos siendo el protagonista del encuentro y Pichichi de momento con cinco goles. De esta forma, el Cepo sigue mandando en el primer puesto de la tercera división con seis puntos y se enfrentará en su próximo partido ante el club deportivo Cuori. El Procabi se enfrentaba al líder de la clasificación, el futuro carmonense, en la quinta jornada liguera. Los marchaneros lograron empatar 2-2 en el pabellón Andrés Jiménez, un resultado nada desdeñable con el que el equipo marchanero se sitúa en la novena plaza de la tabla clasificatoria con cinco puntos. El equipo de Carlos Ojeda se medirá en su sexto partido a los pupilos de Willy. Por otra parte, el balonmano Martia obtuvo su primera victoria en Liga y en casa. Los jugadores de Zoran Millatovic consiguieron ganar al balonmano Nazareno 31-29 en un intenso partido en el que hicieron vibrar a la afición por el gran juego desplegado, sobre todo en la segunda parte del encuentro. Los marchaneros venían de perder su primer partido ante las Algeciras y tenían el reto de ofrecer a su afición la primera victoria en casa. Peor suerte se llevaron en fútbol femenino y baloncesto. El marchena femenino no levanta cabeza y ha vuelto a caer derrotado 0-4 ante el Atlético Porvenir, líder de la segunda división femenina. Y en baloncesto, el marcheno no ha empezado con buen pie en la liga. Ha caído derrotado en su primer partido ante el club baloncesto Fresas por 76-81 a pesar de desplegar un buen juego.